Estamos en la Escuela de Negocios de Novacaixa, Galicia. Con los talleres técnicos de Turreforma nos encontramos con Margarita Lorenzo, de la Escuela de Arquitectura. Ella nos va a hablar un poco de cómo ve la iniciativa que estamos llevando a cabo y que nos ha hecho desplazarnos hoy a la Coruña. Buenos días. Y en todas estas charlas están muy bien en el sentido de que acercan, nos acercan a la realidad del mercado de vida. Para los alumnos, por ejemplo, de la Escuela de Arquitectura es algo fundamental, sobre todo para los de últimos cursos, utilizarán ya materiales que están en el mercado, los conocerán para su funcionamiento. Y es algo que es muy importante, vincular los estudios, los conocimientos, con la práctica real. Además, Margarita, que desde nuestra revista también intentamos, sobre todo, potenciar que los alumnos puedan verse reflejados y publicar también proyectos que ellos hayan llevado a cabo desde el final de curso, etcétera. Y también puedes traer, por ejemplo, el interiorista hoy Guillermo García Oz. Va a hablar también de proyectos interesantes. Lo digo porque intentamos, sobre todo, como tú dices, acercar la realidad para que ellos puedan sentirse reflejados y ver cómo está el mundo, sobre todo en estos tiempos. No sé si les das a lo mejor alguna recomendación, cosa que ya harás desde allí, pero vamos. Pero me parece una muy buena idea que trabajos suyos tengan una repercusión mediática y, bueno, a través de vosotros, que podáis ser una plataforma para que se conozcan esos trabajos y para que ellos puedan difundir de esa manera unas ideas antes de construirlas de raramente entre pocos. Muy bien, Margarita, pues muy amable. Muchas gracias. Gracias.